Esta es la historia, esta es la historia 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 La historia, esta historia La historia, esta historia La historia La historia, esta 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 historia La historia, este La historia, esta historia 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Música Xenicta me eno, bufkuuli, que para pone me eno, amoré, xené mu, que para pone me eno. Xenicta me eno, bufkuuli, que para pone, amoré, xené mu, 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 a pústaxen, a pústaxen, a pústaxen, a pústaxen. Música 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 Dere mi tí dan y marak ya zí Ná stíló ké ta dácaria mo Sena hruizó maandilí mórre Sende mu sena hruizó maandilí Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo, mi amor, es el mandillo y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo, mi amor, es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo, mi amor, 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 es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Las lágrimas son muy fuertes y es el mandillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me 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 Estilo 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 Gracias por ver el video.